Así somos y este es nuestro modo Nos organizamos pa' luchar codo con codo Si tocan a uno nos tocan a todo Así somos y este es nuestro modo Nos organizamos pa' luchar codo con codo Si tocan a uno nos tocan a todo Y a todo el colectivo, a mi me pasó con Carlos que cuando nos invitaban empezaron a pensar en cómo narrar una historia que uno tenía que estar acompañando de cerca y con los acontecimientos recientes pensé que tenía que repensar lo que había pensado Entonces en ese enredo hice un texto ayer en la noche y hoy en la mañana y dije, pero no lo voy a leer porque eso puede ser un ruido y después me enamoré de intereses de mi texto entonces tengo un problema y creo que lo que voy a hacer es ir y venir del presente al pasado, el presente y del texto a platicarles al texto entonces será un ir y venir mi intervención Era 1 de enero de 1994 Unos rostros morenos inundaron las plazas de cinco cabeceras municipales en Chiapas La tierra, nuestra tierra se tiñó de marrón y verde El color de la tierra como dicen los zapatistas mismos cuando se refieren a su paso El 12 de enero de 1994 la Ciudad de México se vistió de colores de todos los colores que nosotros somos nosotros los que hoy aquí estamos y muchos otros que están sin estar o que han estado aunque sea de paso Ese día, en esa manifestación nos miramos mirándonos y nos miramos en los otros que también a veces somos Ese día nacimos otro modo de mirar y de mirarnos Era 21 de diciembre de 2012 Unos rostros morenos cubiertos con pasamontañas y en silencio inundaron las plazas de cinco cabeceras municipales en Chiapas La tierra, nuestra tierra se vistió de marrón y verde del color de la tierra Al día siguiente nos preguntaron si habíamos escuchado Muchos lo hicimos Intentamos hacer Aquí estamos Aquí seguimos intentando Con ellos, al lado de ellos cerca de ellos Habitar el mundo que resurge Deshabitar el mundo que se derrumbe En noviembre de 2013 Después de la marca aquella Y después de la primera vuelta de la Escolita Zapatista Antes de la segunda vuelta de la primera etapa de la Escolita Zapatista En un texto que publicaron en el sub que se llama Recominar 3 Él decía lo siguiente Decía que El modo que ellos tienen para contar su historia para explicarla Parece, cito una imagen de movimiento continuo y repetitivo con algunas variaciones que dan esa sensación de móvil y movilidad siempre atacados y perseguidos siempre resistiendo siempre siendo aniquilados siempre reapareciendo Y yo creo que los hechos recientes en la historia del zapatismo hace ver cómo estas palabras tienen todo el sentido del mundo Entonces, quiero hacer un recorrido un poco donde van a ver cómo en efecto es como el continuo movimiento que se repiten las escenas 2 de mayo de 2014 como resultado de un ataque paramilitar muere el compañero Galeano Los antecedentes eran un desacuerdo por la explotación de un banco de arena de pronto los yohaquistas deciden que los compañeros ya no pueden explotarlo e inician un diálogo y en la mitad del diálogo emboscan a los a los compañeros en particular a Galeano y lo matan 10 de abril de 2004 en Sinacantán los miembros del PRD emboscan a los compañeros zapatistas después de que ellos habían ido a Sinacantán a darle agua a la gente que vive ahí porque se las habían quitado desde hace mucho tiempo el gobierno se ha revisto emboscados heridos dos por lo menos uno de gravedad 10 de junio de 1998 8 civiles mueren en una otra emboscada cuando los gobiernos intentan desarmar el gobierno autónomo en San Juan de la Libertad en el bosque 22 de diciembre de 1997 mueren 45 personas como resultado de un ataque paramilitar en la comunidad de Arteaje los antecedentes una disputa por la explotación de un banco de arena en aquella época friistas no querían que los compañeros zapatistas usaran la grava y la arena de ese banco inician un diálogo en la comunidad de las limas a la mitad del diálogo son emboscados y muertos 45 miembros de la organización Las Abuelas los zapatistas no murieron en esa ocasión porque se enteraron de que podía haber un ataque paramilitar y se fueron a refugiar muy lejos en una comunidad que se llama Shkubumano después bajaron y la historia de Arteaje está todavía ahí doliéndonos a muchos fíjense como parece que en efecto se repiten siempre perseguidos y hay una constante que se mida las variantes son parece ser simplemente los actores y el lugar en el que ocurre pero hay una constante y la constante es una política de guerra la política de guerra que los gobiernos en sus tres niveles y no importa de qué color estén pintados no están dispuestos a detener y la razón por la que no están dispuestos a detenerla es muy simple los zapatistas hablan el lenguaje de la paz y de la vida pero este lenguaje es incompatible con un modo de vivir el mundo en particular es incompatible con el modo de vivir el mundo que el capitalismo nos impone los zapatistas no solo hablan ese lenguaje sino que viven ese mundo y en este sentido son una amenaza constante los zapatistas son diría yo como esa lluvia pertinaz a veces también la llamamos moja pendejos que no se ve mucho que casi no se siente pero que siempre está ahí cayendo los compañeros a veces parecen pasar desapercibidos pero siempre están ahí en silencio trabajando y sonando están ahí construyéndose y construyéndonos un posible mundo un posible modo de evitar este mundo un posible modo de ser nosotros frente a la constante guerra de los gobiernos los zapatistas a lo largo de 20 años se han empeñado en vivir y en resistir pero la resistencia no es ni ha sido pasiva al contrario la resistencia es para ellos organización trabajo lucha la resistencia involucra la modificación de la realidad en el hacer pequeño y cotidiano de entre las escenas que podemos ver en esa inmóvil movilidad este otro lado de la moneda se me ocurren las siguientes agosto de 2013 primera ronda de la escuelita la libertad según los zapatistas una iniciativa en la que nos invitaron a mirarlos en la que nos abrieron las puertas en sus casas para ver cómo en los hechos en la práctica en el trabajo en el que hacer cotidiano se construye un mundo no capitalista un mundo en el que no hay mercancías no hay salarios 9 de agosto de 2003 nacimiento de los caracoles que son sedes de las juntas de buen gobierno y si si son juntas de buen gobierno tanto que los mismos paramilitares lo reconocen y para muestra de esto les voy a leer un cachito del último comunicado del sub donde reproduce una conversación que tuvo su comandante insurgente Moisés con una compañera quien le narraba su conversación con unos paramilitares que estaban en la entrada entonces le cuenta Moisés a Marcos que Susana le dijo que un paramilitar le dijo lo siguiente nosotros nosotros si nosotros si es que vamos a matar lo vamos a quebrar de una vez ustedes son la junta de los gobiernos son buenos gobiernos aunque les hagamos lo que les hagamos no nos van a hacer nada ¿por qué? porque son buenos gobiernos también le preguntaba a ella ¿pero qué me van a hacer ustedes? ni aunque lo sepan quién es el que mató no nos van a hacer nada porque ustedes son la junta de buen gobierno que protegen a todos yo no temo dice no temo pues por eso te digo yo lo maté lo que me parece muy impresionante de este pedazo de diálogo es que hay un reconocimiento implícito por parte de los paramilitares de que son buenos gobiernos y reconocer que son buenos gobiernos es reconocer que el modo de relacionarse no involucra un castigo en el que tú mataste yo te mato es un castigo distinto vas a trabajar para la comunidad para ser para pagar por esto que hiciste que no es que avalemos esto ¿no? entonces es muy impresionante mirar el reconocimiento del supuesto enemigo que es el paramilitar de las ventajas o bondades de los gobiernos de los zapatistas bueno 8 de agosto de 1994 la inauguración del primer Aguascalientes los Aguascalientes eran espacios de encuentro con la sociedad civil y por mucho tiempo nos albergaron y nos recibieron a muchos que viajamos para allá y fíjense aquí también hay una constante pero la constante es otra la constante es el mirar y el escuchar no en Malden los Aguascalientes espacios de diálogo los Caracoles espacios de buen gobierno donde se dialoga la escuelita es un diálogo en el que nos enseñan dialogando y trabajando no en Malden eligieron el nombre de Caracoles para sus centros de reunión para las sedes de sus juntas el Caracol dicen ellos representa el entrarse al corazón que así le decían los más primeros al conocimiento y el salir del corazón para andar el mundo que así llamaron los primeros a la vida con ellos dicen los compañeros con los Caracoles se llamaba el colectivo para que la palabra fuera de uno a otro y naciera el alma ese mismo texto en Rebobinar 13 que cité hace un rato dice que quienes van a estar con ellos para mirarlos mirando para escucharlos para aprenderlos en la escuelita descubren que en cada fotograma los zapatistas han agregado una imagen que no es perceptible a simple vista como si el movimiento aparente de las imágenes ocultara lo particular que cada fotograma contiene eso que no se ve en el trasiego cotidiano es la historia que seremos dicen ellos solo un corazón muy grande lo puede hacer lo particular que cada fotograma contiene es difícil de describir con palabras se impregna en el alma pero hay algo que le subyace y lo hace posible un incansable afán por construir la paz una convicción inquebrantable de que otro mundo es posible los móviles inmóviles imágenes son la representación de la osadía de imaginar mundos de proponérselos de proponérnoslo de construirlos a pesar de los pesares y pesele a quien le pese y lo digo en un sentido muy literal porque a pesar de los pesares de su vida cotidiana y pesele a quien le pese amigo o enemigo esas imágenes imperceptibles me llevan a pensar que pensar al zapatismo a 20 años de su aparición a la luz pública es saber que solo en el trabajo que solo en el trabajo se transforma la realidad es saber que de la mano de la paz otro mundo es posible pero por ello mismo es también pensar en modos de detener la política de exterminio que el sistema capitalista decretaba para un modo de vida de organización de relacionarnos entre nosotros que lo pone en peligro que lo derrumba sin fusiles y nosotros a 20 años ¿dónde estamos? podemos mirarnos atrás y veremos también algunas imágenes que nos significan ahí está la manifestación de enero del 94 aparecen también en frente zapatista las caravanas los encuentros intergalácticos los colectivos las organizaciones ahí estamos algunos intentando seguir esa huella que los caminantes van dejando ahí estamos intentando inventarnos a nosotros mismos como otros aquí estamos mirándonos y hablándonos aquí estamos muchos queriendo estar en el sueño de un mundo sin mercancías y sin precios soñemos ese sueño pero sobre todo trabajemos construyamos ellos cuentan que imaginan cosas y creen que nombrándolas empiezan a tener vida a caminar nombremos la rebeldía y hagámosla caminar con empeñoso afán en el trabajo cotidiano que es lo único que nos llevará a transformar nuestra realidad venimos a recordar a Marraje pero hemos aprendido que la historia no es solo lo que hemos sido sino también y sobre todo lo que queremos ser recordar es también imaginar y para imaginar quizá convenga responder preguntas ¿cómo queremos ser? ¿qué queremos hacer? ¿en dónde y con quién queremos hacer lo que queremos hacer? Manuel decía que en México el inicio del siglo había llegado en 1994 creo que hablaba con verdad lo que sigue ahora es caminar ese nuevo siglo pero para caminar no hay que festejar y festejar como ellos lo hacen trabajando la fiesta y el trabajo son una y la misma cosa así lo dice la historia de las miradas que ellos cuentan donde dicen que los dioses los más primeros cuando llegaron a hacer el mundo no lo hacían se juntaban en asambleas y entonces nombraban las cosas y empezaban a existir se llama la historia de las miradas porque entre las cosas que empezaron a existir fue la mirada que a veces no se sabía para qué era porque los dioses que eran tan juguetones construían las cosas entre la fiesta con la marimba y lo que pasaba es que si no había marimba muchas veces mejor no hacían la asamblea porque sabían que al terminar la asamblea tenía que haber fiesta y bailar si nombrar es otro modo de celebrar entonces nombremos la realidad nombrando a quienes sean nuestros nombremos a la leana maestro de todos compañero detengamos la sorda guerra que los gobiernos han decretado en contra de las comunidades zapatistas y caminémonos por caminos nuevos honrando y recordando reconociéndonos en el espejo que nos han dejado gracias hermanos les contamos que hace años que nosotros despertamos que nos hartamos y esta es la pequeña historia de como nos organizamos el mal gobierno no nos escuchó y ahora vamos a contar lo que pasó nadie vino de afuera a gobernar decidimos luchar y crear un mundo nuevo en donde quepan muchos más